¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Como ustedes saben, si hay algo que nos identifica es que nosotros hacemos un continuo seguimiento a las historias que les contamos y no paramos hasta encontrar un final justo. Y es por eso que hoy quiero contarles el final de dos historias. La historia de Gustavo Gatica y la historia de Ángel Luna. Ustedes seguramente van a empezar a recordar. Pero primero, quiero contarles, quiero empezar contándoles la historia de Gustavo. Gustavo tuvo pues uno de esos reencuentros fugaces con su ex enamorada. Con el tiempo ella lo llamó y le dijo que iban a tener un hijo. Y que este niño evidentemente era suyo. Y la verdad era que él jamás dudó, jamás, jamás dudó de que fuera el padre. Estuvo presente, de hecho, en el nacimiento de la bebé. Los meses pasaron, ellos decidieron mudarse juntos, llegaron a formar una familia. Y él pues como cualquier papá amaba a su hija, la adoraba. Había vivido con ella, la llevaba al nido. Todo, todo, como un papá. Hasta que un día se separó de la madre de la niña. Ya no se llevaban bien. Y cada vez que él salía con la niña y la llevaba, por ejemplo, a la casa de sus primos, de sus amigos, de su familia, todos le decían que la niña no se parecía en nada a él. Y eso, por alguna razón, poco a poco fue sembrando sus dudas. Un día Gustavo salió con su hija y decidió ir a un laboratorio para hacerse una prueba de ADN. Y el resultado salió negativo. Es decir, no era su hija. Imaginarán ustedes, Gustavo estaba destrozado. Esto se enteró cuando su hija, de esta noticia terrible, se enteró cuando su hija tenía tres años. Y vino aquí al programa a buscarnos cuando la niña ya tenía seis años. Gustavo decidió no verla más porque no superaba ese dolor. Pero, ¿cómo son las mamás? En aquel momento, la mamá de Gustavo, ni bien vio a su supuesta nieta, supo que no llevaba su sangre. Quiero que ustedes recuerden esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Nos separamos ya como pareja, pero me despertaba a veces con ella. Me encontraba con ella. Habían reencuentros amorosos entre ustedes. Y es cuando me dice, me encuentro embarazada. Bueno, yo asumí la responsabilidad inmediatamente. ¿No dudaste en ningún momento? En ningún momento. ¿Ya? Y bueno, ya, seguimos con la relación. O sea, dijeron, vamos a retomar esto por la bebé. Claro. Que viene en camino. Y bueno, seguimos la relación, seguimos. Y cuando nació la bebé, le presenté a mi mamá. Y me va en una, dijo, no es tu hija. Entonces ella sintió que no era la hija. Bueno, yo no hice caso y dije, no, ¿cómo vas a decir eso mamá? ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Yo estoy acá desde el 2013. ¿Juntos, juntos? Juntos, bueno, toda la relación ahora ha sido unos cinco o seis años. ¿O sea, formaste una familia con ella? Desde antes que se embarase, por supuesto. ¿Llegaste a formar una familia con ella? ¿Era tu hija? ¿Todo iba bien? Claro, todos sabían. Toda mi familia, mis amigos, familia ella. Claro, era tu familia. Claro, todo sabía. ¿Y ya, cuándo empieza la duda? Desde que la niña iba creciendo, le presentaba a mis amigos, me decían, oye, no se parecen. Bueno, pero hay muchos bebés que no se parecen a su padre. No se parecen, no se parecen, igual. Ya, la mayoría que presentaba a la bebé, decía que no se parecen. ¿Pero se parecía a ella? ¿O tampoco se parecía a ella? No tanto se parecen a la mamá. ¿No tanto? No. Bueno. Yo no la veo, no la veo. ¿Ya? Entonces... Bueno, de ahí me creció la duda, la duda, la duda, y me dije, me tengo que ser la prueba. ¿Así nomás por un tema de parecido? Porque la gente te decía que no, o en algún momento ella te dijo algo, o algo. No, ella nunca me dijo nada. O sea, simplemente era un tema de parecido, que no se parecía a ti. Yo me fui con la bebé sin decirle nada de ella. Me hice la prueba y, bueno, sale negativo. ¿Debe ser terrible enterarte de que no es tu hija? Claro, no lo voy a creer. Como te dije, no... Y mi mente decía que no. Este resultado no puede ser. Son cuatro años que ya la he criado, ha estado conmigo. Cuando le dijiste a Gabriela, a la mamá, le dijiste, oye, me acabo de hacer una prueba de ADN y resulta que sale negativo, que no es mi hija. ¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo que ella te dijo? Y me dijo, no, no, no es posible. O sea, no he creído tampoco ella. Seguro que tú has pagado para que ese examen sea negativo. Hágate de nuevo, háztelo nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Le dije, no, yo no puedo, no... Y yo me hice... Me he ahorrado tanto para hacerme esta prueba en un laboratorio prestigioso. No es cualquier laboratorio que me pueda engañar. Claro, es algo tan importante que no va a ser a cualquier sitio. Y él agregó bien. Dice que ese laboratorio es de prestigio y no pude haber gastado tanto. ¿Y ella insistía? Sí, insistía. Los primeros meses insistía, al final me contó que el papá supuestamente era de una noche de juergas, que no lo conocía. Hace poco volví a hablar con ella, que me diga quién es el padre. Me contó una historia ahora de que, bueno, que el papá tiene un problema legal, está en la cárcel. Ya, pero eso no tiene nada que ver contigo. Te lo pudo haber dicho. Ya tú veías si querías reconocer o no a una niña que finalmente no es tu hija. Al final... O sea, peor aún, porque ella siempre supo que el padre era otro. Sí, siempre supo. Yo estoy seguro que siempre supo. Desde el momento supo quién era el padre. Ahora quisiera que ustedes vean lo que Gabriela, la madre de la niña, le dijo a Gustavo cuando él fue a increparle y exigirle que le diga de una vez por todas la verdad. Miren ustedes. ¿En qué te estoy preguntando? ¿Acaso te digo algo, me meto en tu vida? ¿Acaso he hecho algo? Me estoy preguntando porque sí, tiene la pedida de esa niña, no es mi hija. ¿Qué, me das plata? Pero tú, coge un momento, puedes hacerlo. Nunca lo voy a hacer. Y legalmente esa hija está a novenida. Yo nunca voy a hacer eso. ¿Y qué querés más adelante? No, jamás. O sea, lo dejas, 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 lo dejas así nomás. No, no lo pienso dejar así. ¿Y entonces, cuándo piensas? Pero jamás voy a, jamás me voy a ponerle la cara de madera y voy a hacer algo viviendo con hija. Ya, entonces, ¿por qué no le quieres al padre? ¿Por qué no le quieres al padre? Si tienes algo que hacer. Pero dime, ¿sabes quién se puede? No, no, no. Pero ¿sabes quién es el padre? No, no. ¿Sabes? Como te digo, yo ya no tengo nada de conversar y estar conmigo. ¿Sabes quién es el padre? Eso no me quieres decir. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué no te lo diría? ¿Y entonces, por qué no le reclamas? Porque tú no eres una persona. ¿Pero por qué no le reclamas a él? Porque tú no eres una persona. Y a mí me has reclamado, me has reclamado toda la vida. ¿Cómo para qué? Como para que, escúchame. Como para que vengas y me eches en cara las cosas. Tú sabes muy bien qué papel has tenido. Yo sé muy bien qué papel he tenido. Yo jamás te he hecho daño. Jamás. ¿Y entonces qué? ¿No has hecho daño engañándome? Yo no te he engañado. Las cosas sucedieron a ti. Yo te he explicado en ese momento. Mi hombre, yo también he sido víctima de esas cosas. ¿Tú crees que yo me he sido percibida? ¿Tú crees que yo no he sufrido con mi hija? He sufrido con mi hija y lo sigo haciendo hasta ahora. Y jamás voy a pedirte un sol porque es lo único que responde. Pero ya lo hiciste, güey. Yo he hecho cargo de esa niña tres, cuatro años. Ella decía que no pensaba pedirle un sol a Gustavo, pero ya lo había demandado por alimentos. Recién ahora, se atrevería a contarle quién era el verdadero padre de la niña. No sabía ni su nombre, tú sabes, te lo he dicho. No sé lo que me has dicho. ¿Y ha sido así? ¿Cómo te lo he dicho? Me fui a buscarle, supuestamente, en el trabajo donde estaba. ¿Por qué me dijiste que no lo conocía? ¿Qué fue de una noche? Me encontraba y me sentaba... ¿Por qué averigüé también? A ver, ¿tú crees que yo no me he quedado así? En enero he hecho todo, recién cuando he salido de vacaciones de proseguro. Ya me trabajé un poco de cura. Pero si tú ya sabes quién es, ya tienes un nombre completo. Es simple. ¿Es simple de qué? Tiene un nombre en el... Procede, pues, Gustavo. Pide que él sea la responsable del padre. Procede. Pero esto es bien sencillo. Que ese niño tiene mi apellido. Yo tengo mi familia. Procede. Y eso me está perjudicando, o sea, ¿y cómo crees? Es que te va a perjudicar. Procede, nomás. Simplemente, haz una denuncia, que quieres quitar el apellido, y que hay que hacer una prueba de ADN. Procede. Es más, ni siquiera era necesario que vengas. Pero yo ya lo encontré. Está en Trujillo, con su papá. ¿No has hablado con él? Sí. Por teléfono, por mensaje, lo que sea. Por Facebook te he hablado con él. Y he hablado con él, por Facebook. Y entonces, ¿no te cree? Sí, me cree. Y entonces. ¿Por qué hablas eso? Sí, me cree. Ella, Gustavo, ella se cree por ti. No. Oh, es obvio. Es obvio que me va a extrañar. Porque en su mente sabe que soy su padre. ¿Pero por qué? Porque tú me dices que yo soy el padre. Y está bien que le haya hablado todo el amor de padre. ¿Quién tiene la culpa? Yo tengo la culpa. Por eso. ¿Cómo si tú no tienes la copoteja de que tú ya le has dicho que yo soy su padre? ¿Qué es lo que yo soy? Que yo soy la culpable de todo. ¿Cómo te repito? Si desde un principio. O dices dicho, ¿sabes qué, Gustavo? Pues estoy seguro. El hijo que está acá no es tuyo. Y ya sabiendo a esas, yo seguía contigo. Que con qué cara te voy a echar la culpa. Yo siga mente y confiante que te he hecho así esto. Pero no me imaginaba. No me imaginaba, Gustavo. No, no sé cómo se llama. ¿Ah? No, no te voy a decir. Haces cosas. Y no es necesario que se acose el nombre. ¿Por qué? Porque la vida no se lo va a hacer a mí. A mí lo va a hacer. Conmigo es su problema. En el próximo bloque yo les contaré el final. El final de esta terrible historia. Y por eso Gustavo va a estar aquí con nosotros para contarnos qué fue lo que sucedió dos años después de venir al programa. Si finalmente solucionó y le dio fin a esta historia. Regresamos con esto. Gustavo que ha sido un excelente litigante muy comprometido con su proceso judicial. Rosa Leish. Es la mamá de tu, bueno, ya no, de la niña. Difícil decir eso, ¿no? Sí. La niña. ¿Durante cuánto tiempo le dijiste, hija? Dos, tres años. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Bueno, desde que empecé esto ya no tuve contacto. Bueno, empecé por mi lado el juicio, ¿no? De incumulación. Pero no tenía yo este proceso, no tenía avance. Claro, claro. Y con mi esposa decidí, bueno, buscar el programa, ¿no? Y, bueno, que me apoyaran. Y después que denuncié a la mujer, ella inmediatamente me denunció por alimentos en Lima. Ya. Teniendo un proceso de alimentos en Iquitos. O sea, ya no quería, no quería que tú te desligues de la niña, pese a que ella sabía que esta niña no era su hijo. O sea, recontra sinvergüenza. Si yo hasta el final, con su mentira. Claro, y una vez con la, que salió la sentencia, procedí en Iquitos a hacerle el cese de alimentos. Ya. Que también tengo ahí la sentencia, ya donde ya estoy excluido totalmente de la niña de cualquier ley y obligación. Así es. ¿Cómo te sientes ahora, después de dos años? Porque sé que no es fácil pararse aquí en un programa y contar y ventilar este dolor, ¿no? Porque era un dolor para ti. Yo recuerdo que para ti era muy triste de pronto enterarte quién no era tu hija. Una niña con la que evidentemente habías tenido un vínculo. Sí, claro, Andrea. Pero, bueno, la verdad es dura, ¿no? Pero lo asumí y, bueno, conocí ahora a mi esposa y, bueno, tengo mi familia y ahora soy feliz. Si bien, en cierto, fue dos años de martirio, saber que me descuenten, algo injusto, ¿no? Y sabiendo eso, bueno, continuar y esto no termina acá porque se va a tener que denunciar a la mujer, ¿no? Penalmente. La van a denunciar. La van a denunciar. Bueno, hubo falsa filiación, ha habido daños y perjuicios provocados durante estos dos años, no solamente de proceso judicial, sino también que él ha sentido, pues, una reducción en sus ingresos. Ese es un programa, y ustedes lo saben, donde normalmente, además que nació, ¿no?, defendiendo los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres que eran violentadas, las mujeres vulneradas y los niños también. Pero también, ese es un programa, y lo estamos viendo ahora, que también defiende a los hombres cuando vulneran sus derechos. Cuando hay mujeres como Rosa, que no le importa nada ni el dolor que le ha provocado a su hija, ni el dolor que le ha provocado a un hombre, entonces hay cosas que se tienen que pagar, y para eso están las leyes, doctor. Es decir, van ustedes a denunciarla. Sí, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pero que este es un ejemplo que Gustavo Gatica ya está dejando sentado para que otros caballeros como él, otros hombres, no vivan lo mismo. Y otras mujeres no hagan algo. No se aprovechen, pues. Exactamente. Bueno, para agradecerle al programa, ¿no?, que ha sido bastante de apoyo en que se agilice este tema, porque en realidad yo estaba viendo y viendo al juzgado y siempre se quedaba ahí. Cuando a veces mencionaba el nombre del programa y se ponían a veces un poco despiertos y me daban lo que solicitaba. Y aparte Gustavo es un excelente litigante. Ha estado ahí hasta el final. Excelente litigante. Y van a seguir hasta el final. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias. Listo.